Somos amigos, yo soy loca con él y el loco conmigo En nuestra relación nunca entrará cupido Y que nadie lo sepa es lo único que pido Lo conocí bailando Y una supe que era pa' mí Y ahora me está gustando Y no lo voy a dejar ir Lo conocí bailando Y una supe que era pa' mí Y ahora me está gustando Y no lo voy a dejar ir Baila pa' mí, baila pa' mí, que esto es pa' ti Baila pa' mí, baila pa' mí, que esto es pa' ti Baila pa' mí, baila pa' mí, que esto es pa' ti Baila pa' mí, baila pa' mí, que esto es pa' ti Dime si tú quieres que me luzca, que te pegue a la pared Sé que bailando lo disfruta y sé que me quieres ver Eh, yo sé que me quieres ver Eh, ven acércate, bebé Baila pa' mí, baila pa' mí que esto es pa' ti Baila pa' mí, baila pa' mí que esto es pa' ti Baila pa' mí, baila pa' mí que esto es pa' ti Baila pa' mí, baila pa' mí, baila pa' mí Lo conocí bailando y una supe que era pa' mí Y ahora me está gustando y no lo voy a dejar ir Lo conocí bailando de una sopeja que era pa' mí Y ahora me está gustando y no lo voy a dejar ir Baila pa' mí, baila pa' mí, esto es pa' ti Baila pa' mí, baila pa' mí, esto es pa' ti Baila pa' mí, baila pa' mí, esto es pa' ti Baila pa' mí, baila pa' mí, esto es pa' ti Baila pa' mí, esto es pa' ti Baila pa' mí, esto es pa' ti Lapidoro